Hola amigos, estamos acá en el restaurante Barbacoa a conocer la demuestra Nortino del artista Jorge Meya, así que acompáñenme. Bueno amigos, acá estamos con Teresa Ramos, actriz profesional de la ciudad de Tupacasta, en una destacada trayectoria, y es la modelo principal del artista que está acá exponiendo sus cuadros. Como ustedes pueden ver, acá está su cuadro. ¿Qué puede contarnos acerca de esta impresión que ha tenido el artista sobre usted? Bueno, realmente no podría decir que soy la modelo, sino que más bien mi personaje dentro de la obra fue la inspiración para este retrato y para el cuadro principal de la exposición que está basado en los trenes van al purgatorio. Bueno, para mí, ver el cuadro de persona hoy día, porque yo lo conocía por fotografía, fue diferente al hecho de tener una foto del cuadro. Yo sabía de esta exposición, pero creo que lo más emocionante de todo fue cuando ayudé a Jorge, que destapamos el cuadro, y me encontré con la imagen de mi personaje, y de mi vieja, y resulta que realmente no pudieron tener una emoción porque fue algo muy hermoso. Yo creo que esto es uno de los mejores, de repente, algo tan inesperado, porque uno nunca se imagina que va a estar en una tela, es de su rostro, el rostro de su personaje sobre todo, que es algo que va a quedar para siempre. Claro, porque la obra pasa, la obra va en escena, se presenta, y el personaje vive en escena, pero después se pierde, está en el recuerdo de la gente que lo vio. Pero esto es impresionante, porque me recuerdo cuando yo me maquillaba, terminaba de maquillarme, y me miraba, y uno se va concentrando y va buscando la emoción. Realmente, el cuadro de este tiene todo esto, no es solamente una pintura o una fotografía, sino que tiene vida, tiene vida propia. Bueno, amigos, acá estamos con Jorge Meya, artista plástico, mostrando su muestra, Nortino, que está acá en el restaurante Barbacoa. Cuéntanos un poquito acerca de esta muestra que está realizando acá en el restaurante Barbacoa. Bueno, esta es una pequeña muestra, se anticipa un poco a lo que quiero hacer en marzo. Son cuatro cuadros los que están acá expuestos, pero tengo más, tengo mucho más, y estoy preparándome para esa muestra. Esta, en realidad, fue como una forma de lanzarme, una forma de mostrar un poco al público inmediato, el público que me sigue un poco también, y lanzarme como pintor o como artista. Es la primera vez que hago algo así, que fue una producción bastante grande para lo que yo estoy acostumbrado, en realidad. Yo acostumbro solamente a pintar, pero no a hacer un espectáculo. Pero esto fue una experiencia única, y como fue la primera, fue la más importante, creo yo. Y cuéntanos cuál fue la inspiración principal de estos cuadros, porque estamos viendo acá una actriz súper conocida acá del norte. Bueno, en realidad, tiene un proceso. En realidad, los cuadros que he hecho, casi todos son de rincones o elementos nortinos que están un poco en degradez. Y esos mismos se han utilizado para mostrar con fuerza lo que a mí me gusta, la sensibilidad que me gusta mostrar o compartir con la gente. Pero, en un momento, visité la obra Los Trenes Estudan al Purgatorio, donde Teresa Ramos tuvo una excelente actuación, y tuve la dicha de poder inspirarme un poco en ella. Y después, también conociéndola, ya se desarrolló un poco más la amistad, y terminé regalándole un cuadro que fue también la excusa para poder mostrarme como artista. Bueno, amigos, esta es la nota que hemos preparado acá de la muestra Nortino del artista Jorge Meya, y espero que les haya gustado. Y esto ha sido Yagotivi.